Advertencia Grafiloso Afilamos tus ideas Soluciones.com Sidewalk Producciones Oriente Rockers Tiburón Club Presenta 17.00 Estamos ya en... en noviembre de 2011 y nos vinimos a tocar al tiburón este, nosotros la primera vez que tocamos acá quedamos súper súper felices A mí me encanta que Antonio y sus compañeros, sus colegas hayan tenido la iniciativa de tener un sitio donde arropar un poquito y donde mostrar las bandas de rock y un poco el trabajo de rock que se está haciendo en el país, porque hay muy poquitos bares de rock and roll, muy poquitos, muy poquitos. Entonces el hecho de que existe este sitio donde no suena el reggaeton sino todo el tipo de rock en el Caribe es súper como una fantasía de hecho realidad, es como impensable. Gracias Antonio, gracias a todos en tu vida, gracias y bendiciones para el Dios un día. Gracias también, mujer. Gracias a todos. 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 Locución, Jorge Arslanian